La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida En el Pueblo de Dios, la Nueva Eva Hermanos, hermanas Jueves, Jueves Eucarístico Jueves donde se instituyó el Sacramento del Orden Donde se instituyó el Sacramento de la Eucaristía Pidamos hermanos, hermanas, los Jueves Por las vocaciones sacerdotales Por las vocaciones sacerdotales Y religiosas Y religiosas Que el Señor Envíe obreros A su miel Como dice Jesús Es mucha la miel Hay que trabajar tanto Ya decíamos Ayer hermanos y hermanas Este gran trabajo de la Santa Amada Iglesia Católica Trabajar por unificar la conciencia creyente Y trabajar la conciencia creyente En La fe en el Dios verdadero Único y verdadero Y unificar la conciencia creyente En el nuevo pueblo de Dios Que es la Iglesia Católica Un gran trabajo hermanos y hermanas Si necesitamos hombres y mujeres Dedicados Dedicados A Dios Dedicado a Dios En el ejercicio del sacerdocio En el ejercicio De De la vida religiosa La pobreza La obediencia La castidad Que oremos hermanos y hermanas Para que Haya siempre Muchos sacerdotes En el pueblo de Dios El sacerdote Existe fundamentalmente Para celebrar la misa Pero es un pastor El sacerdote es un pastor Es el que guía las ovejas Es el que nutre las ovejas Es el que ilustra La conciencia De las ovejas El conocimiento de las ovejas El sacerdote debe nutrir El conocimiento de las ovejas La patrística La liturgia La historia del pueblo de Dios Comenzando por el primer Israel Al segundo Israel La mariología Ese acervo cultural Espiritual De la Santa María Iglesia El sacerdote es un pastor Acompañar a las ovejas En su nacimiento En todo su proceso de desarrollo En el matrimonio Y cuando ya se acerca A la hermana muerte El sacerdote es un pastor Que da la vida Como Jesús Por las ovejas Que se preocupa Por las ovejas Si oremos por los sacerdotes Hermanos y hermanas Que haya siempre Abundantes sacerdotes En el pueblo santo De Dios Y religioso y religiosa Estos hombres y mujeres Que han hecho votos De pobreza Voto de castidad Testigos Vivientes Del absoluto De valores Eternos Por ejemplo La castidad Es una profecía De la eternidad Es una profecía En el presente De la eternidad En el cielo No habrá matrimonio No habrá casamiento Seremos como ángeles Los religiosos Ya debemos ser como ángeles No nos casamos Vivimos una sexualidad Consagrada a Dios La obediencia A Dios Padre Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Y la pobreza En el cielo Viene material En absoluto Nuestro único bien En el cielo Es Dios Allá no hay carro Allá no hay No hay casa La casa es Dios Entonces que siempre haya Hermanos y hermanas En la vida religiosa En la vida de la iglesia Perdón Sacerdotes Dioses sanos En abundante En abundancia Sacerdotes religiosos En abundancia Y mujeres Mujeres consagradas A Dios Esta institución Tan hermosa La mujer Consagrada A Dios Una virgen Consagrada A Dios Esta institución Hermanos y hermanas Es una institución Bellísima La iglesia católica La vida religiosa La vida religiosa Como carisma Nace con Jesús Y María Como institución Ya eclesial En el siglo IV En el desierto En el desierto En el desierto En Egipto Con San Pacón San Antonio Abad Hombres y mujeres Que se fueron al desierto A vivir la radicalidad Evangélica El martirio Blanco Martirio de sangre Ya desaparece Con el edicto De Milán Cuando el imperio Romano Reconoce La iglesia católica Como la iglesia Del estado Ya desaparece La persecución Pero no desaparece La radicalidad Del martirio Entonces oremos Hermanos y hermanas Para que siempre Hacha Siempre va a haber ¿Verdad? Pero ahora mismo Hay una crisis De vocación Sacerdotar Hay una crisis De vocación A la vida religiosa Que nuestros jóvenes Ellos y ellas Se enamoren De la vida religiosa Ingresen A las órdenes Religiosas A las congregaciones Que hay tantas En la Santa Madre Iglesia Católica Hay mucho trabajo Que hacer Hermanos y hermanas Mucho trabajo Bien Quiero comentar Con ustedes hoy Hermanos y hermanas Un texto Estamos leyendo El capítulo 8 De la Carta a los Romanos Y hoy En el verso 12 Pablo nos dice Hermanos No somos Deudores De los bajos instintos Para vivir a su manera Pablo está hablando Insiste en esto Hermanos y hermanas Por ejemplo Por ejemplo Ya en el verso 9 Pablo nos ha dicho Pero ustedes No están animados Por los bajos instintos Es decir La carne El pecado Y ahora en el verso 12 Hermanos No somos Deudores De los bajos instintos Para vivir a su manera La envidia La soberbia La lujuria La vanidad El apego Desordenado A la propia imagen Ese deseo De que todo el mundo Hable bien De nosotros Ese deseo De que nuestros nombres Sean pronunciados En la asamblea Ese deseo De distinción Entre los hermanos Distinguirme Por lo que sé Por lo que tengo Eso es soberbia Hermanos y hermanas Que no somos Deudores De los bajos instintos Para vivir a su manera Esa lujuria Esa pasión Desordenada Por un hombre Una mujer O en el campo De la homosexualidad Esa pasión Desordenada Por otro hombre Por otra mujer Bajos instintos Hermanos y hermanas Y hay que orar mucho Por los hogares Por este cáncer El adulterio La fornicación La infidelidad Cuantos hogares Hermanos y hermanas Destruidos Por ese adulterio Por esa infidelidad Baja pasión Y vamos a seguir comentando Este texto Hermanos y hermanas Porque Pablo Este gran maestro Del espíritu Este hombre Consagrado a Dios Este hombre Que sometió Los bajos instintos Por ejemplo Un bajo instinto Que tenía Pablo Sumamente peligroso Sumamente criminal La violencia Pablo Pablo no O sea Pablo mataba Cualquier Cristiano Que para él Era un Un hereje Un hereje Que ha traicionado El auténtico Judaísmo Pablo era un hombre Violento Pero ese bajo instinto Desaparece Cuando Jesús Irrumpe En su espíritu En la vida De este hombre Hermanos y hermanas A mí me encantan Como Pablo Y también Pedro Pedro era violento Pedro tenía Muchísimos defectos Hermanos y hermanas Él fue el que eligió Sacó la espada Y le cortó La cabeza Marco Un soldado Del templo Hombre violento Pero eso Eso desaparece Un hombre Cobarde También Violento Pero cobarde Cuando tenía Cuando su vida Estaba en peligro Por confesar a Cristo Él lo niega La cobardía Un bajo instinto El aliarse A la mentira Por no defender La verdad Pedro se alía A la mentira Miente Yo no conozco A ese hombre Cobarde Mentiroso Pero eso desaparece Estamos llenos De hombres y mujeres Que en una época Vivimos bajo Las pasiones Desordenadas Pero en otra época Vivimos En las coordenadas Del hombre nuevo Y esos bajos instintos Han sido sometidos Al imperio del espíritu Y esto es sublime ¿Verdad? Podemos cambiar Me encanta María Magdalena Siete demonios Siete demonios ¿Dónde están Estos demonios Aparecieron? Todos Y María Magdalena Hermanos Hermanas Yo lo afirmo Con una mística Italiana María Valtorta Después de María Santísima No hubo nadie Que superara Que llegara A la altura De María Magdalena Ella fue única Apóstol De los apóstoles Y tuvo Siete demonios Una mujer Totalmente Contaminada Y bajo el imperio De los Bajos instintos Pero cuando Jesús Grumpa en su vida Esta mujer Cambia Esta mujer Cambia María Magdalena Es un modelo De lo que puede hacer Dios En un ser humano Transformarlo Totalmente Por eso Hermanos Hermanas Esto que a veces Dicimos No que yo soy así ¿Cómo que tú eres así? Sobre todo en el aspecto Negativo Yo soy así Yo soy mentiroso Yo soy muy irasivo Yo soy lujurioso Yo soy violento Cree En el poder de Dios Para transformar Esa violencia Para transformar Esa lujuria Para transformar Esa concupiscencia Para sacar de ti Todos esos demonios Y transformarte En un hombre nuevo En una mujer nueva Donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Dijo a alguien Que lo vivió Lo experimentó Y lo predicó El gran Pablo Adoremos a aquel Hermanos y hermanas Que nos permite ser Hombres nuevos Y mujeres nuevas Jesús Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu hijo amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora Del pueblo dominicano Ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes Patrona del pueblo dominicano Ruega por nosotros Amado eterno Y adorado Jesús Eres el Hijo Del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tú pongas En cada ser humano Que habite Este planeta tierra El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos Y los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús Em ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Amén. Amén. Amén.